Estos amiguitos de la Escuela Elemental Urbana de Lajas siguen jugando juntos y también tomando clases, aunque su plantel está cerrado. Son clases de manualidades. Lectura y dibujo. Lo hacen al aire libre gracias a una iniciativa de maestros y ayudantes de la nueva escuela y el sistema Montessori de Lajas. Pues de la crisis que estamos viviendo, pues decidimos traerlos aquí y ambientalizarlos como si estuviéramos en nuestro ambiente Montessori y por eso estamos aquí. ¿Y cuál ha sido la reacción de estos niños? Tremenda. Para ellos y para nosotros ha sido una bendición, de verdad, porque los sacamos de allá de donde están, pues, con la preocupación de los temblores y los demás. Pero entonces al traerlos aquí, darle juego, educación física, los materiales de nuestra aula, ¿verdad?, de nuestro ambiente, es tremendo. Es un ejemplo de compromiso que podría replicarse si no se normaliza el semestre escolar, alterado por los daños estructurales provocados por los temblores que remesen la región sur. Los maestros aseguran que la escuela pasó la certificación de los ingenieros, sin embargo, el Departamento de Educación aún no les notifica sobre el inicio de clases. Lo que sí es cierto, que regresarán con mucho entusiasmo y también con un plan. Primero los estamos ayudando a trabajar aquí, en estos ambientes, para que vayan de nuevo entrando la dinámica de la educación. Y luego, paulatinamente, esperamos llevarlos al patio de nuestra escuela, con unas carpas preparadas, para que vayan asimilando la idea de que volvemos a la escuela. Mientras, seguirán brindando el pan de la enseñanza donde estén sus estudiantes, en o fuera de las aulas. Enhorabuena. Desde Lajas, Mayra Acevedo, Noticias 360.